Así es compañeros televidentes, muy buenas tardes. En este momento nos encontramos en el barrio 1 de mayo, en donde la comunidad reportó una problemática sobre la erosión en una de sus vías, exactamente en la calle 58. Preocupados por esta situación hacen el llamado a las autoridades competentes, pero aseguran que no se les ha solucionado. Hay una erosión en este sector, pone en riesgo la vida de quienes se movilizan en sus vehículos y también a los transeúntes. Ya incluso han denunciado que en este sector ya se han caído varias personas afectando su salud. Estamos con la señora Eudis, ella nos va a hablar acerca de la problemática. Doña Eudis, cuéntela a la comunidad de Barranca Bermeja cuál es la situación en este lugar. La situación que tenemos nosotros en este momento es que las lluvias, se están comiendo las placas, se cayó este muro, hemos pasado cartas, no han venido a solucionarlos nada. Hay un problema con la manguera del gas, ha habido gente que se han caído aquí bajando esta calle. Entonces ese es el problema que nosotros queremos antes de que estas placas se nos caigan más y haiga un accidente. Ustedes nos comentan que ya han pasado cartas a la Junta de Acción Comunal, ¿qué les han dicho? No nos han solucionado nada, han quedado de venir a ver y no han llegado a ver ninguno por acá. Se ha pasado cartas, se recoyó firma y no nos han solucionado nada. ¿Cuál es el llamado que le hace a las autoridades? Que nos hagan el favor y que nos hagan y nos solucionen, nos miren acá por el riesgo. Señora Uygui, muchas gracias. Yo quiero pedirle a mi camarógrafo que enfoque un momentico la situación en este lugar. La vía ya se ha erosionado y ha dejado al descubierto la manguera por donde pasa el gas. La preocupación de la comunidad es que vengan niños, jueguen con ella y la puedan romper y puedan generar una afectación en este servicio. Por eso hacen el llamado a las autoridades competentes para que hagan presencia y solucionen esta problemática ya que los tiene bastante preocupados. Esto es todo por el momento, compañeros. Con la cámara de Idercampo informó para Enlace Noticias desde el barrio Primero de Mayo, Yajaira Porras.